Paraguay incluirá desde el año 2012 la inmunización contra la bacteria del neumococo en el esquema regular de vacunación para niños menores de dos años. Esta vacuna permitirá evitar muertes causadas por infecciones graves como la neumonía y la meningitis bacteriana. Esta vacuna, al igual que todas las vacunas del programa regular, van a estar disponibles en forma totalmente gratuita para la población beneficiaria en todos los establecimientos de salud. Según la Organización Panamericana de la Salud, esta iniciativa de Paraguay es destacable, ya que se trata de una vacuna muy costosa, que incluso en países como Estados Unidos no está financiada por el sistema de salud pública. Paraguay es uno de los países que está a la vanguardia en la introducción de vacunas en el continente. La dosis de vacuna contra el neumococo con el fondo rotatorio de vacunas que coordina la OPS cuesta 7.50 dólares. El país adquirió unas 650.000 dosis que se aplicarán a lo largo del 2012. De esta manera, al introducir la vacuna, llegamos a 7 vacunas que están protegiendo contra 14 enfermedades en el país, a comparación de hace 8 años que se aplicaban solo 5 vacunas. El país está haciendo un esfuerzo muy grande por introducir estas vacunas y los padres tenemos la responsabilidad de llevar a los niños a vacunar a tiempo. Según el Ministerio de Salud de Paraguay, el neumococo es responsable de unos 700 casos de neumonía por año y unos 100 casos de meningitis. Entre los pacientes con meningitis, el 15% queda con daños cerebrales severos. Según la OPS, con la inclusión de esta vacuna dentro del esquema de vacunación ya existente, se evitará el 30% de las muertes de niños menores de 5 años en el país. Para CNN, Sania López-Garelli, Asunción.